Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Maldito Blues, actualidades sin banderas, arte sin fronteras, con la conducción de Eduardo Quiroga. Maldito Blues, actualidades sin banderas. 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 Estás escuchando Maldito Blues. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldito Blues. El primer episodio del 2023. La sorpresa es que ya no estamos más los miércoles y ahora estamos los martes, pero seguimos estando a las 8 de la noche. Acá estamos con nuestro invitado de hoy, Diego Souto, estiquista argentino, de Ramo Mejía, que llegó corriendo al estudio. Un gusto tenerte acá en el estudio. Gracias a vos por invitarme. Es un placer tener a un músico de tu categoría y tan particular, porque no hay tanta gente que toque stick en la Argentina. Y en el mundo, comparado con un guitarrista, vamos a quedar siempre chiquitos. Bueno, un martes en Buenos Aires, que vino cargado de una ola de calor de toda la semana que pasó, terrible. Y de un montón de temas sociales y políticos que tienen que ver con el inicio del año. Así que después nos vamos a ir explayando un poquito. La gente que nos escucha sabe que este programa es un mix entre el arte y la actualidad y todo eso. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la actividad de acá del maestro. Contame un poco, ¿cómo empezás con el stick? O sea, ¿en qué momento de tu vida te llama, te atrae? Fue de casualidad, en realidad. Yo estaba mirando televisión, un programa que se llamaba Badí y Compañía. Ah, sí, bueno. Lo mirábamos todos los que... Sí, era el programa donde veías bandas de rock. Claro. Y bueno, ahí en una de las emisiones se tocó Daniel Melero, que estaba presentando su primer disco en aquel entonces. Yo debería tener 16 años, calculo. Estaba presentando, creo que Conga se llamaba sobre el mar disco. Sí. Y la banda en vivo, la formación en vivo, incluía a Ricky Sanz Paz. Que era un estiquista. Que era un bajista que fue el primer estiquista de, creo que de toda Latinoamérica, si no me equivoco. Y quedé muy impactado con el sonido. Sí, Melero siempre fue como un pionero en algunas cosas. En el tema de la sonoridad, de la tecnología. De tomar mucho en cuenta todo eso, que quizás en esa época no era tan común. Claro, no por nada en su momento lo llamaban el Brian Eno argentino. Claro. Estaba muy metido en todo eso. Estaba muy metido en todo eso. Era un vanguardista. Un vanguardista, es una excelente palabra. Era un vanguardista. Y bueno, lo vi a Ricky por televisión y quedé impactado con el sonido de los graves. Porque lo que más impacta siempre, a pesar de ser un instrumento que tiene una amplitud bastante grande, de cinco octavas, los bajos impactan mucho. Tiene un sonido percusivo. Cinco octavas se acerca al piano. Bueno, es un poco de los instrumentos que se acerca en cantidad octava a su piano. La guitarra nos quedamos con dos o con una y tres cuartos, ¿viste? Depende de quién la toque. Claro, y si la guitarra es muy borreta te pueden faltar unos trastes más todavía. No pasé del quinto traste porque sonás. Ahí estamos. Bueno, y lo conocí así y me puse a buscar. ¿Qué edad tenías vos ahí en ese momento? Yo, si no me equivoco, tendría 16 años, 17 años con él. Claro. Y me puse a buscar y en otra, en otro medio de una revista que tampoco, ya tampoco existe, que es La Segunda Mano. Sí. Que era el recurso que tenían los músicos. La curiosa Segunda Mano. La plata que me dejó a mí La Segunda Mano. Porque vendí un montón de cosas otra vez La Segunda Mano. La Segunda Mano buscabas clases de instrumentos. Todo. Buscabas instrumentos musicales, pedales, lo que te ocurra. Toda la gente que hace hoy en el bolseo, ¿viste? De Instagram buscando instrumentos y cosas sobre Facebook. Se hacía en Segunda Mano. Lo que hoy buscabas en, ¿cómo se llama? Marketplace. Creo que hoy en Segunda Mano ya no existe ni siquiera en forma digital, me parece. Me arriesgo a decirlo. La verdad, no. Porque en un momento llegó a ser digital, ¿viste? Pero me parece que no está más. No caminó. Me parece que no. Y bueno, quedó como un buen recuerdo. Sí. Y ahí apareció un aviso de Ricky dando clases. Dándote el teléfono, lo llamé y empecé. Y me imagino que fue el que te consiguió el primer stick. Porque era... No, fue... Ese es otro tema también. Porque en el momento en que a mí se me ocurrió que quería aprender a tocar stick, era un momento jodido para la Argentina. Estamos en los comienzos de la hiperinflación. Un argentino ganaba tipo un sueldo de 50 dólares. En el momento en que no me acuerdo cuándo. Bueno, no, 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 no queremos asemejar los momentos, pero... Nos falta un poquito. Pero nos falta un poquito nomás, ¿eh? Pero bueno, para un instrumento que costaba en aquel entonces ponerle mil dólares... Una fortuna. Una fortuna. O sea, los que lo pudieron comprar antes, cuando estaba la cosa más tranquila, tuvieron... Y aparte las cuerdas. Me imagino que en ese momento las cuerdas tenían que traer afuera sí o sí, que no había forma de... No, vos sabés que los modelos más antiguos de stick, no los de ahora, los de ahora sí, necesitas cuerdas sí o sí, comprarle las cuerdas a la empresa que se stick entre el practice. Pero los modelos más viejos estaban pensados para que vos puedas comprar las cuerdas sueltas. Ah. Porque vos le pones el calibre que corresponde y está bien. Claro, vos a la casa de música le pedís un tal de bajo, tal de guitarra, el calibre y listo. Nada, y así empecé. Lo que me ayudó mucho mi papá y un amigo mío de la secundaria a fabricar un instrumento como Clon. Claro. Que era espantoso, sonaba horrible, pero era mío. Pero era tuyo. Y con eso empezamos. Con eso aprendí. Un tiempo después, cuando ya 4 o 5 años después, ahí me pude comprar uno. ¿Cuántas cuerdas tiene el stick? El que yo toco tiene 10. ¿Hay de más? Pero hay de 8 y hay de 12. Estamos como con el bajo, viste, que empezamos con 4, 5, 6 y ahora ya hay de 8, me parece. Hay de más, creo que hay de 12, me parece. Doble cuerda, doble cuerda. No, sí. No, hay uno de 4 triples, es una locura. Vi uno de estos de doble cuerdas que decís vos. O sea, qué sería. Si ya es difícil presionar con calibre de calibre. Qué caro, eso calibre con 2, viste. Imagino lo que sea. Y a qué guitarrista le cuesta arrancar con la de 12 cuerdas, viste. Claro. Yo tuve un tiempo para adiestrarme con la de 12 cuerdas porque me llevó un tiempo poder pisarlo. Bueno, vos sabés que a los estiquistas nos pasa que el tacto del instrumento, la acción del instrumento es tan baja y las cuerdas están flojas relativamente con una guitarra. Entonces, el tacto se te va suavizando mucho. Es muy suave el instrumento para tocarlo. Las cuerdas están muy bajitas y están más flojas que un instrumento. Tienen menos carga. Esto lo digo como luthier. Porque no sé si saben que soy luthier. Menos carga. O sea, hablamos técnicamente menos carga. O sea, afina con menos kilos de carga. Claro. Entonces, pasar a una guitarra, después de un tiempo de tocar el esticlo, lo sentís bastante. Hay una diferencia. Sí, sí, sí. Yo sigo tocando un poco la guitarra. Ya casi nada. Pero de que tenga esto, que tenga menos carga, también hace que el instrumento sea más sensible. Sí. Y las cuerdas tienen más movimiento. Tienen mucho más sustain que una guitarra. Claro. O sea, sustain porque si alguien no lo entiende, lo que dura la nota sonando. O sea, que también es más fácil pifiar, digamos. También. Es más fácil desafinar también. Claro. Porque si no, es demasiado. Claro. Pero tampoco hay que ser muy bestia para... La división es con trastes como una guitarra. Sí. Ahora tienen un tipo de traste especial que en vez de ser el clásico traste de guitarra de bajo, mejor dicho, son como unos... Como unos rombos incrustados en la madera. Ah, es romboidal. Exacto. O sea, el perfil es romboidal. Exacto. Pero vos lo que ves es la punta de la guitarra. La punta, claro. Pasa que el... Es una cuestión de la resonancia de los materiales. Claro. El acero tiene mucha más resonancia que la alpaca. Claro. Entonces cuando vos tocás sobre un traste de acero tiene mucha más potencia el sonido. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Los instrumentos antiguos que son los que yo toco, yo tengo dos sticks de los años 80, tienen un sonido muy diferente a los instrumentos de ahora. En algún momento durante los años 90, Chaman, el inventor, empezó a cambiarlo, a estandarizarlo, por decirlo de alguna manera, porque al comienzo los... hasta los años 80 los hacía a mano. Y el sonido cambió diametralmente. Y el ancho del diapasón es casi el doble de uno de guitarra. De ocho, nueve centímetros, ponerle. Claro, sí. De la posación. Contra la guitarra que tiene cuatro, sí. Sí, sí. Es el doble. Exactamente. Y qué te decían en las primeras veces que saliste a tocar, te miraban en cara de hombre extraño, diciendo que... Sí, sí, hay mucha curiosidad. Hoy en día no es tan así, hoy en día es como que seas más conocido por causa de Tony Levin, que ha venido a tocar varias veces al país. También toca con Peter Levin. No, aparte porque aparece, o sea, eventualmente lo ves a veces en un video o algo, ves algún músico con stick. También. En bandas de distintos géneros, viste. Sí, sí, es aplicable. No es tan... ya no es tan poco común. Igual seguimos haciendo un poquito todavía, pero no es tan poco común el instrumento. De vez en cuando ves... yo he visto bandas de rock, bandas que hacen blues. Sí, por eso te digo, o sea que es como que el stick se... por su... ¿Cómo puedo decir? Por su forma sónica que tiene, es adaptable a varios géneros. Ya, que vos quieras. Podés tocar básicamente cualquier género. Tal vez para los géneros que requieren más el sonido de la púa, tal vez sea un poco más difícil. Para tocar trash metal, por ejemplo. Al no tocar la púa. Al no tocar la púa. Entonces se toca todo con dedos. El stick se toca todo con dedos. O sea, utiliza el principio del tapping, que sería presionar sobre la cuerda. Claro. Esa sola presión, como los micrófonos del instrumento son muy sensibles... O sea, que con la izquierda pisas, con la derecha haces el pressing sobre las cuerdas. Haces el tapping. No, no, no. En el bajo vos lo que haces es presionar con el tapping con la mano izquierda y con la derecha pulsas la cuerda. Y vos lo que estás generando es el sonido con la mano derecha. Claro. Aquí solo lo que haces es generar la subdivisión de la nota. En el stick ambas manos se dedican a lo mismo que es presionar. Con solo presionar en el stick, como los micrófonos son tan sensibles y las cuerdas están más flojas, lo cual favorece mucho la vibración... Ya suena. Ya suena. Entonces, ¿qué te permite? Que vos toques con ambas manos. O sea, que vos el tap lo podés usar con las dos manos. Exactamente. A eso te referís. Exactamente. Entonces, eso lo que hace es transformar este instrumento de cuerdas tan particular en una especie de piano. Claro. Porque te trabajás a dos voces. Claro. ¿Cierto? Lo cual expande mucho el rango, por decirlo de alguna manera. Claro. Por eso también al tener cinco octavas, porque en la guitarra se puede hacer la técnica de dos manos... Bueno, guitarristas adoptaron mucho el tapping. Pero seguimos teniendo igual dos octavas. Exactamente. Por más que... Bueno, por eso es que ahora hay guitarras de ocho cuerdas, ¿no? Claro. Imagino que... Ese es el fin de extenderse. Hay una mosquita que nos está molestando. Nos está cosando. Está muy despegada a mí la mosca. Era una cosa muy amateur lo que yo hacía, ¿no? Hasta que me decidí y me tiré a tener una carrera un poco más profesional. Empecé a buscar fechas. Que en aquel entonces era mucho más fácil que ahora conseguir fechas para una banda nueva. Estaba llenísimo de lugares. Estaba llenísimo de lugares. De lugares así del tipo Andragram. En aquel entonces los controles que hacía la municipalidad eran... no existían. Ah, vos decís en cuanto a la cantidad de lugares donde vos podías tocar. Claro. En esa época lo que había era mucho pub. Y había mucho pub que algunos tenían algún sonido y otros no tenían nada. Pero vos querías tocar y llevabas todas las cosas. Esto fue precromañón también. Claro, sí, sí. Estamos hablando de 86, 87, 88, por ahí. Exactamente. Así que empecé a tocar en... Tocaba mucho en un lugar que se llamaba el subsuelo, que quedaba en Pasaje de la Piedad. Un lugar que en aquel entonces era como clásico. Todas las bandas pasaban por ahí. Un tremendo antro era eso. Sí, que la mayoría de los lugares eran antro. Los antros que bajabas por una escalera pura. Yo tocaba mucho en Gracias Nena, que estaba en Chacarite. Gracias Nena era un antro. En un subsuelo también entraba, bajaba. Y bueno, de esos lugares ya no quedan. El único que es subsuelo es el de San Telmo, el de Luisito, Tabaco. Que, viste, es un clásico ahí, está en la calle Estados Unidos. Es subsuelo. Es subsuelo. Es subsuelo. Tiene una escalerita para abajo. Creo que había una llamada Remember también que era así. Después el... Pero era tremendo bajar el sonido por esas escaleras. Después el que era también así para abajo, que cerró hace unos años ya, era jazz y pop, ahí en el centro. Estaba el negro ahí. Pero ese lugar era muy chiquitito. Tenía todas las mesitas pegadas así alrededor del escenario. Claro. Ese es el tipo de lugar en el que yo empecé a tocar. Claro. Y bueno, a partir de ahí luego lo que pasó es que participé, siempre seguía tocando solo. Y participé de un seminario de Guitar Craft y ahí conocí un par de músicos con los que hice mucha, muy buena onda. Y empecé a armar principales proyectos grupales, ¿no? Y ahí, bueno, ese fue el despegue de mi carrera. Claro, porque básicamente, aunque vos puedas incluir el stick en cualquier género y donde se cante y todo eso, en realidad pareciera que sea como más afín a la música instrumental, como para que se aprecie mucho más, porque dentro de toda una banda, el stick quizá queda un poco a veces tapado, me parece. Eso depende de los demás músicos. Depende de que sean amigos, ¿o no? Puede ser. Porque es, el stick no es agresivo, es como bastante sutil, ¿viste? Entonces me lo imagino dentro de una banda de rock y la veo complicada, ¿viste? Bueno, y por eso depende de los otros músicos. Depende de los otros músicos. Si están dispuestos a hacerte lugar y a escucharte, no habría problema. Pero si el guitarrista insiste en el volumen... ¿Te suele pasar eso o...? No, pasa que yo que sé, ya a esta altura de mi carrera, es como que la gente con la que toco me sabe, sabe, me conoce, hay un cierto respeto por la experiencia que tengo, ¿no? Claro, y lógicamente. O sea, no me van a invitar para taparme con la guitarra, con el teclado. Claro, claro, eso sería lo que corresponde. Exactamente. Bueno, me trajiste acá unos disquitos y vamos a mostrar este que... Ese es el disco del 2019. A ver, va a que lo vea ahí. Arquitectura Sónica. En 2019. Tiene unos cuantos temitas. Unos cuantos temas. Sí, soy de llenar mucho el CD. El CD. Si me vas a dar 70 minutos, te pongo 70 minutos. Tenés 14 temas y de bonus track tenés 5 más. Muy bien. ¿Y esto lo grabaste con quién? Esto lo grabé con varios músicos invitados. Ah, no, este tiene creo que 3 músicos invitados. Acá participa Machi, que es el que fue bajista de Papo. Sí, 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 es Machi. Lo tengo visto. No lo conozco en persona, pero tengo muchos amigos que tocaron con él. Sí, tocó con todo el mundo, Machi. Me preguntaba a cualquiera, sobre todo de la vieja escuela. Y casi todos tocaron en algún momento con él. En algún momento todos tocaron con él. Tiene su segunda parte, este disco que es la Escritura Sónica 2, que por ahora la edición es puramente en plataformas digitales. Está bien. Mi intención es editarlo también. ¿Te gusta hacer los físicos? Me gusta hacer los físicos, sí. Justamente yo hablaba con el dueño del sello, con Felipe Surcán, el dueño del sello Viajero y Móvil, que a mí eso de que esté en una plataforma digital está todo bien, pero siempre tengo esa paranoia de que digo, algún día todo eso va a desaparecer y todo eso se va a fumar en el aire. Claro. Eso es una locura mía, ¿no? Por lo menos esto... Es más probable que desaparezcan estos que eso, me parece. Sí, pero esto dentro de 100 años por ahí un arqueólogo lo encuentra, ¿no? Lo encuentra, dice Diego, que acá existió un chiquista. Por ahí este es el único CD que sobrevive a una hecatombe nuclear. Claro, y está ahí. Soy el Bach del año 4000. Sí, ayer me encontré en el estudio con otro guitarrista mío, se llama Adrián Subotovsky y estaba, me dice, tengo, porque salcó el disco y lo tiene en las plataformas, estaba el disco en las plataformas, me dice, pero... Tengo que hacer el físico, me dice, pero sale un montón de plata hoy, ¿viste? ¿Vos sabés que comparativamente hoy en día no es tan caro? Quedó, está bajando. Está bajando el precio del CD. Sí, porque como no tiene tanta demanda también, pasa por ahí. Aparte, viste que hay un desfasaje, no quiero entrar tanto en el político, pero el precio del dólar está relativamente bajo, comparado por ser... O sea, parece alto, lo sé, pero con la inflación que hay, el dólar tiene que estar a 600. No, no vamos a dar una clase de economía, pues se empudre todo. No lo sé, no quiero que empiecen a llamar G. Claro, sí, sí, no, porque llegan los mensajes. Pero bueno, por un precio del dólar más o menos estable, el CD. Por lo general de acá el programa, los mensajes que llegan siempre son cariñosos, ¿viste? O sea, no sufrimos agresiones, por suerte, hasta ahora. Por emitir una opinión. Claro, ¿viste? Bueno, estamos bien en eso. Así que se puede opinar tranquilo, estamos en democracia, y bueno, nada, estamos bien. Bueno, y... Bueno, y este es el segundo, este es el segundo disco que edité. Este. No, no es el segundo disco que edité en realidad. Este es el disco que edité ahora. Este es el más nuevito. El más nuevito. Este lo había editado inicialmente en el 2017. Sí. Pero no me dejó para nada conforme, y lo regrabé, lo remezclé, y lo... ¿Lo regrabaste todo? No, todo no. Ah. Le agregué muchas cosas. Le agregué partes que no estaban. Hay temas que sí los regrabé casi por completo. Acá tenés banda, Marcelo Armani, batería. Sí, sí, este es un disco con banda. Joaquín Franco en batería y samples. Pablo Gignoli, Javier Mandatori. Y usted mismo, Diego Souto. Para viajero, Inmobile Records. Sí, es el sello más importante que edita Progresivo acá en Latinoamérica. Es para los músicos que hacemos géneros diferentes, o sea, fuera de lo que está de moda. Fuera de lo que está de moda. Que siempre es muy difícil que te lo editen. Exactamente. Y toda la cosa. Yo sigo editando en físico por varias razones. Bueno, es una de las que te dije, ¿no? De paranoia. De algún día explote de YouTube y nos quedemos... Es que en realidad uno para un disco labura un montón. ¿Viste? Y no tener el objeto afectivo de decir yo hice esto y lo tengo acá y qué sé yo, al músico le duele. ¿Viste? Aparte esto sirve, es una carta de presentación. Es un disco que hoy... Es un souvenir, una carta de presentación. Hoy es el formato físico que existe, ¿viste? Que algunos han tratado de... Tengo unos conocidos que han hecho el pendrive del disco, ¿viste? Sí. Ahí he conocido. Con una cajita hermosa, todo bárbaro, y cuando entras del pendrive está el pendrive. Sí. Pero bueno, el pendrive lo pones en... ¿Cómo se llama? En el estéreo de un auto, ponele. Pero prontamente creo que el pendrive tampoco va a servir, porque vamos a una velocidad y ahorita está todo el mundo con el Bluetooth. ¿Vos sabés lo que se está haciendo ahora? Que tiene su lado interesante. Te dan algo que parece un CD a simple vista, pero cuando vos lo abrís, en realidad adentro no hay un CD, sino que están los QR, que cuando vos los apuntás con el celular, te dirigen al álbum. A la plataforma. Al álbum en la plataforma. ¿Entendés? O sea... Todos los caminos conducen a Roma, diría yo, ¿viste? Pero es un buen souvenir, yo qué sé, tocas en vivo y la gente se lleva esto. Sí, sí, yo lo que hago en los shows míos, por lo general, siempre regalo dos o tres discos que me quedaron de las ediciones anteriores, ¿viste? Sí, yo hago algo parecido. Siempre que voy a tocar llevo un par y, ¿viste? Casi ya ni trato de venderlos, simplemente en el show los regalo, los sorteo, lo que sea. Depende de la ocasión, pero también los vendo, si hay una mesa de CD donde puedo venderlo. Claro, le puedo mostrar los vendés. Los vendo y, bueno, si no, regalo un par. Siempre es algo lindo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Algo de regalo del show. Sí, la gente te lo agradece. O sea, no es que no le da un valor. Sabe lo que le cuesta al músico llegar a una instancia de plasmar su música en un disco, ¿viste? Claro, pero vos sabés que esa, más que nada, no sé si en Latinoamérica, pero acá en Argentina, donde el CD es como que ha bajado tanto. Afuera se sigue vendiendo y mucho. Claro. ¿Entendés? Porque está mucho el mercado del coleccionista. Sobre todo los orientales es tremendo como consume CD. Yo lo que me da terror que los pocos lugares que venden CD hoy, qué sé yo, los precios son una locura, ¿viste? No se condice con lo que cuesta fabricarlo, pero para nada. Vas al Ateneo y, no sé, el CD más barato, vale 2.500 pesos, ¿viste? No se condice con lo que... Para la gente, encima, que es algo que ya no está tanto en uso, decir, bueno, me voy a gastar esa plata en un CD, es muy difícil. Bueno, pero digo que 2.500 pesos no es nada, ¿eh? Sí. Porque, fíjate lo que valen en el EP. Claro, eso te va a decir, los vinilos. De 10.000 para arriba. Claro. Una locura. Pero se han vuelto artículos de lujo. Qué cosa paradójica, ¿no? Porque, por un lado, estamos hablando de lo que sale, el material terminado, y, por otro lado, lo que perciben los músicos por la venta de eso es ridículo. Bueno, las plataformas digitales son un serio problema para los músicos. Bueno. Hace poco, no recuerdo quién fue que habló de eso, alguien conocido, que fueron, las plataformas digitales fueron, por un lado, muy útiles para dar a conocer la música de manera global. No siempre. Global. Primero te lo regalan, segundo te lo venden, el viejo. Algo así. Sí, pero lo que gana músico por que alguien escuche tu material es un centavo de dólares. Nada. Son centavos de dólares. Eso perjudicó mucho al artista. Y tenés que tener, para poder cobrar, tenés que tener una chorreada de vistas, y además de eso, la plata está afuera. Spotify, no te van a hacer un descuento. La verdad es que si vos la querés pasar, te van a hacer un descuento. Sí, sí. De verdad. Entonces. Estas son las reglas del juego que hay hoy en día. Y salvo que pase algo realmente fuerte, no sé. No se me ocurre qué, pero salvo que pase algo realmente fuerte, como que estamos todos los músicos haciendo cola para el matadero. Estamos en una, es una era de transformación esto, o sea, nosotros estamos en el hoyo, ahí en el medio del cambio de todo, en todo, o sea, está cambiando todo. Sí, es verdad. Bueno, el hecho de que ya la gente, los músicos ya dejaron de pensar en el álbum como álbum. Claro. Ahora editan temas. Sí, sencillo. Es algo que a mí me llama la atención, yo ya tengo mis años, ¿no? Me llama la atención, paso por, no sé, una calle y veo los afiches de a un determinado artista promocionando la canción, pi, 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 pi. Claro. La canción. Sí, sí. O sea, no hay un concepto, ya no hay un concepto de álbum, una estética, porque la música tiene una estética también, ¿no? Y aparte, yo te lo explico así económicamente, todo se acondiciona a eso. Entonces, nosotros antes grabábamos, yo mis primeros discos los grababa de corrido, por horas de estudio, por copia de CD, era la producción, pero hoy se adecua que justamente, como todo sale por sencillo, hacer un sencillo que antes salía al principio unos pesitos, hoy ya sale una moneda importante para hacer solamente un temita. Entonces, ahí empiezas a tirar el ovillo y te vas dando cuenta, tiene mucho que ver, todo tiene mucho que ver con todo. Y nos pasa en todas las áreas. La digitalización que ha llegado a todos lados y qué sé yo, ha cambiado el mundo, literalmente. Para algunas cosas para bien y para otras para mal, ¿viste? Y estamos en esa transformación donde todavía no se separa, ¿viste?, el trigo de la paja. Estamos en un periodo de lo que sería, propiamente un periodo de crisis. Claro, cae lo bueno y cae lo malo, ¿viste? Sí, sí. Eso es lo que nos está pasando. Sí, es verdad. Pero también hay como una cosa así, como una especie de, siempre hubo consumismo, pero era como una especie de hiper consumismo del arte que es difícil de administrar. Por ejemplo, hace, ¿cuántas semanas pasaron ya desde que salió el tema de Shakira con Bizarrap? Y han pasado ya un mes y medio, dos meses. Un mes y medio, ya casi no lo escuchás en la radio. Ah, bueno, pero que eso es lo que pasa. Cuando salió nada personal de su estereo lo tuvieron un año. Claro, la inmediatez. Es muy loco eso, ¿no? La inmediatez de las cosas hoy en día tiene que ver con el grado de ansiedad que tiene la gente. La gente consume todo lo que puede consumir en el menor tiempo posible. Y esa ansiedad está generada desde dónde? Desde ahí adentro, desde las redes, desde toda esa hiper comunicación que tenemos, esa hiper comodidad, lo que hace es plenamente acelerar esa ansiedad que detona en todas estas cosas, ¿viste? Y que nos viene cambiando la realidad de todo. Músico que pasa por acá, por el programa y con el que hablo, coincide lo mismo. La música de gueto, de culto, está desapareciendo. La gente no sigue más a los artistas. Escucha sus canciones. Está reemplazando la imagen del artista por la canción, ¿viste? Y entonces hay como una vuelta terrible en eso. Y el mercado se viene reacomodando a todo eso, ¿viste? Es muy difícil, aparte para un músico, tener las vías para poder controlar lo que gana, lo que no gana, los derechos. Creo que recupera por derecho de autor, lo que recupera por copia, ¿viste? Los músicos firman contratos que después los aniquilan, ¿viste? O sea que te dejan desguarnecido, ¿viste? Sí. En la ansiedad de poder cobrar algo, ¿viste? De poder recibir algo por lo que uno hace y todo eso, muchas veces se cometen errores, ¿viste? Es que el artista tiene como una ansiedad por mostrar lo suyo. Es que lo hace por algo. Hay una necesidad, no sé cómo se llama, la espiritual del artista de mostrar lo que hace. O un ego, otros dirán que es ego. No importa, por X motivo. Yo siempre siento que hay, igual hay, está la división del que pretende ser un artista. Para mí el que pretende ser un artista es el que quiere la captación de la vista y la escucha de los demás. O sea, le pone como una cuestión social a lo que hace. Y después están los músicos, los pintores o los, no sé, o el escultor que le refrega, no le interesa para nada y su propio placer es lo que hace y con eso le alcanza y le sobra. Que por lo general son como, en el caso de la música, son como los músicos de laboratorio, ¿viste? El tipo que se encierra en el estudio, ¿viste? Que experimenta y su satisfacción es lo que consigue, ¿viste? Hay como una diferencia ahí, ¿viste? Pero para el que es artista y que tiene algo que decir o algo que mostrar y pretende que el otro reciba eso, no sé si desde el lugar del ego y nada. Yo creo que uno trata de colaborar desde algún lugar con la humanidad, con lo que hace, ¿no? Porque cuando alguien se te acerca y te dice, che, escuché lo tuyo, me hizo re bien, o me gustó esta letra, o me gustó esta sonoridad que sacaste en el stick, o qué sé yo. Le estás haciendo un bien a esa persona, ¿entendés? O sea, le estás, y eso más allá del ego, del reconocimiento que vos podés sentir, porque en realidad estás haciendo algo que es positivo para los demás, ¿viste? Quiero creer que sí. Sí, pero eso sí. Igual, de cualquier manera, la música, creo que está claramente definido, que el artista profesional, el artista, como decís vos, de laboratorio, o sea, hay un camino que uno va tomando, ¿no? Claro. O sea, para ser un artista profesional se requiere un esfuerzo, un trabajo, una disciplina. Sí, una disciplina muy importante. O sea, sin, no me gusta hablar mucho de estas cosas, pero muchas veces se me acerca y me dice, eh, genio, sos un genio. No, en realidad no. En realidad, la única virtud que yo puedo decir que tengo es perseverancia. La perseverancia de la... Horas cúmulos, hablando de la pregunta. Sí, lo de estudiar, de capacitarte todo el tiempo. Practicar. Practicar, de comunicarte con lo que hacés. Che, no puedo, no me sale esta parte. Practica más. No, pero bueno, para gente que viene, ya hay gente que viene con el don, ¿cuánto practicas? Diez y media hora. Y bueno. Ahí tenemos la respuesta. Es falta de disciplina. El tema del don reconocido por los mismos supuestos artistas que tienen el don, cuando te sentás al lado con ellos, te dicen, no, yo, está bien. Tendré muy buen oído, tendré muy rápido, de bocho y todo lo que vos quieras, pero el don no me llevó hasta acá. No, el don por ahí lo que te da es esa chispa que te lleva a componer un tema que es una maravilla. Sí. Pero esa chispa se extingue si vos no la abonás con disciplina. Claro. Si vos no estudiás cómo hacer un arreglo, por ejemplo, por decirte algo, si vos no sabés lo que es una cadencia, si vos no le agarraste un libro de armonía, se vuelve todo mucho más difícil. O sea, ya no, llega un punto en la carrera de músico donde necesitas más herramientas, así o sí. Claro. Por ahí para tocar un tema de dos acordes y simplemente quedarte en esa cosa. No, pero aparte es por la comprensión, o sea, más allá de tu instrumento. La música es de conjunto, por lo general, es de ensamble y llega un punto donde si no sos profesional tampoco avanzás con respecto a la gente con la que podés tocar, con la gente que podés hacer las cosas. Si querés mejorar lo que es tu propia cosecha, dependés también del resto de los músicos con los que tocás. Y es un momento que te va llevando a hacerte profesional. Y eso está bueno decirlo porque es así, es real y para todos los pibes que estudian. Yo a mis alumnos les digo todo el tiempo, todo depende más allá de la facilidad que vos tengas o la agilidad que vos tengas. Siempre todo va a depender de tu paciencia, tu perseverancia, tu dedicación y eso se lo resalto a morir. Porque si vos querés tocar mejor, no vas a tener vuelta. O sea, para tocar mejor pasa esto que vos decís, digo. O sea, realmente hay que sentarse, hay que practicar. Y bueno, el que tiene el don o el que tiene un poco más de talento, la suerte, en vez de estudiar cinco horas por día, por ahí estudia cuatro. ¿Viste? O sea, es un poco eso. Pero si no te dedicas, no pasa nada. Es así. Es así. Bueno, sabes que por suerte tenemos algunos auspiciantes que mantienen vivo este programa. Y bueno, vamos a cortar un ratito. Espérennos tres minutitos que se viene como se llama la tanda publicitaria. Y seguimos acá con el maestro y nos sigue contando cosas. Noche de Blue Y vos no estás Auspician este programa. Estudio jurídico de Ferrari y asociados. Accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, sucesiones, comercial. Avenida Roque Sáenz Peña 1110, cuarto piso, a metros del obelisco. Entrevistas de lunes a viernes. Contacto 11 53 38 54 76. Black Dog Studio. Estudio de grabación. Mezclas, mastering y distribución digital. Amplia sala y bar. Comunicate al 11 55 95 14 05. Y graba tu single, EP o disco. Taller de lutería, Coup.lutier. Repara y optimiza tu instrumento musical. Presupuestos sin cargo y garantía real. Comunicate al 11 68 60 85 09. Podés visitar nuestro taller concertando cita. Estamos en el barrio de Boedo, Capital Federal. Clases de música, Estudio Metan. Podés aprender guitarra, bajo, canto. De lunes a sábados. Comunicate al 15 53 41 96 73. ¿Quieres seguir disfrutando la música sin importar el lugar donde estés? Encontrá el auricular inalámbrico Soundpeats ideal para vos. En www.microfast.com.ar Visita la tienda ubicada en Villa Crespo, Avenida Escalabrín y Ortiz 637. Visita la tienda ubicada en Villa Crespo, Avenida Escalabrín y Ortiz 637. En seguida volvemos con más Maldito Blues. Maldito Blues. Maldito Blues. Gracias por ver el video. 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 Y puede ser todo. Por ejemplo, los dos temas cantados de Onirico son dos temas de aire folclórico. Hay una versión del tema Maldigo del Alto Cielo de Violeta Parra, en versión rock, y un tema que compuse yo. Los dos tienen un aire medio folclórico. Todo ese álbum, todo Onirico tiene un aire que va entre experimental, sanguero, folclórico. Y ya lo tenemos en plataforma. En estos días. Ah, en estos días llega. Hoy tuve justamente una reunión con el dueño del sello. Si te tienen que buscar en Spotify, digamos que es la plataforma más importante en cuanto a esto. ¿Con qué nombre? Diego Souto o Souto a Seca. O Souto a Seca. Souto a Seca es y sale. Sí. Para eso para que lo escuchen acá. Me veo mucho por las redes yo. Así que me van a encontrar seguro en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok. Me estoy aventurando ahora. Pero no se ilusionen, no hago payasada Solo subo videos tocando No estás como los yankees Que están locos con TikTok Que le quieren bajar No solamente a TikTok Sino a varias ¿Cómo se llaman? Varias redes más que tienen Los amigos de Beijing Los tienen Sí, porque para ellos Es espionaje Encubierto Bueno, estos norteamericanos también tienen una paranoia Un globo Un globo elostático terminó siendo una amenaza No, pero con esto Vienen re poderosos Le quieren prohibir a todos los milicos ¿Ah, sí? Quieren sacar a la red La verdad te digo, de todas las redes que he conocido En mi vida TikTok Es Es densa, es pesada Porque a diferencia de Instagram O Facebook O Twitter, tienen su lado malo Esas redes No digo que no Pero TikTok Es muy oscura Por el momento O sea, hay Y ahí como una cosa Sí Mirá Si vamos a Digamos como medio a catalogar Las redes y todo eso Cada red Como decís vos Tiene su costado bravo Twitter Yo me bajé ya hace un montón A pesar que hago periodismo Viste que a los periodistas les encanta estar en Twitter En Twitter no tengo Twitter Pero no es medio como para puterío político Es que acá se usa para eso Pero además de eso Es como medio violento Viste Porque todos ponen su mensajito Y dicen cualquier barbaridad Cualquier cosa Y lo único que estás viendo Es el nombre del tipo Y la carita así chiquitita Viste Y por ahí cualquiera te está insultando Viste O cualquier barbaridad Y es como que no sé A mí me parece que No me cabe ni Pero ni un poquito Claro Pero lo que bien TikTok tiene como una Tiene como un algoritmo muy especial Donde Te muestra como una cosa muy variada Muy rápido En TikTok tienes como Instagram Sí Yo TikTok ni la veo Estoy con los yanquis Me digo que es espionaje Pero En esta lo van con los yanquis TikTok no me va Tiene cosas medio oscuras O sea A mí cosas que a mí Tal vez sea porque ya Ya no sé un pibe Pero Estar navegando por TikTok Y de repente Cuando vas con una chica menor de edad Hablando de sexo Y vos Claro Suena re moralista Lo sé No, no, no Pero es la realidad A mí No sé TikTok me parece En muchos sentidos Como así Que impulsa Demasiado al boludeo Que Definitivamente Desde ese Desde ese lugar la veo O sea Me parece que es una red Que impulsa demasiado al boludeo Y mucha mentira Vas a encontrar Mucha mentira De todo tipo Gente que porque Se pone en un delantal Y habla de algo Referido a la medicina Que puede ser una burrada Como he visto varias veces Es otra cosa Muy oscura también Que tiene TikTok La gente Se hace pasar Por cosas que no son Por ejemplo Médicos Y te dan consejos Y la gente Como ve Un nabo Ahí con el guardapolvo Y dice Uy mirá Tiene no sé cuántos seguidores Lo voy a acercarse Y tiene el guardapolvo Entonces asume Que esa persona Es médico Y no lo es En cuanto le pedís La matrícula Desaparece Sí, sí Viste que Ahora están Que están A full Castigando a este Javier Franco Creo que se llama O algo así Bueno Uno que Supuestamente Da consejos Económicos O cómo manejarse Los negocios Cuando analizas El discurso El tipo Es una máquina De incertidumbre En la que orienta A decirte Que vos tenés que Cagar al otro Básicamente Pero sin decirlo Textualmente Viste Y bueno Y da Consejos de economía Y del uso del dinero Y qué sé yo Por izquierda Trata de cobrarle La consulta Trata de cobrar La consulta A la gente En dólares Es argentino Viste Y no 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 Empezó a controlar Porque había varios casos Como él No solamente él Sino había varios casos Viste Y Que Que tarifiaban Sus consultas Que cuando los empiezan a investigar No había Ni siquiera O sea El que más categoría tenía Era un monotributista Clase Clase la más baja De todas Viste el monotributo Con el que empieza todo el mundo Bueno Y ese era el único Que tenía Todos chantas Viste Todos chantas Hay muchos chantas En discurso Muchísimas 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 Y después toda una cultura Que te hace pensar Y le hace pensar a los pibes Que eso es lo que me preocupa Que a través de ser un influencer O qué sé yo Y todo eso Van a poder sostener Sostener su vida Viste Y conseguir canjes Y dinero Y qué sé yo Hace poco un amigo en Facebook Que no es cierto O sea Es cierto Es cierto Que hay gente que se dedica a eso Y que gana dinero Pero son Son contados Igual En relación O sea Tienen Tienen una cantidad Terrible Y te venden Que es algo Que podés Triunfar Y tal vez puedas Triunfar Pero vos Acostando un amigo En Facebook Hablaba de algo parecido Decía Dentro de 10 20 años La mayoría Van a ser Todos influencers Tiktokers Youtubers O sea De profesión ¿No? Es que hoy La impulsa Community manager Pero no Vamos a tener plomeros Gasistas O sea Que si querés Hacer arte de plata Estudiá gasista Porque dentro de 10 años Vas a ser el único Pero bueno Todo esto tiene que ver Con esta venta Que te digo Que hay una venta De la cultura Facilista Así como La gente Fue entrando En todas las ventas Por Por Digamos A través A través De las redes Por el facilismo Y la comodidad ¿Viste? Porque Mercado Libre Fue adaptando Adoptando medidas Que Por ejemplo Voy a dar un ejemplo ¿No? Que facilitan las cosas Como el envío Como la garantía Que Le obligan a tener El que te vende Siempre buscando Que la situación Facilite Pero La orientación Es a sacarte La guita Digamos De una manera O otra Siempre Siempre El fin Es lo mismo Ahora Culturalmente Yo empiezo A sentir Lo mismo Van A venderte El facilismo Como un comercio Entonces Te quieren vender La cultura Desde el lado Fácil Y la cultura No tiene el lado fácil O sea Para ser un tipo Preparado Ser un profesional Y ser bueno En lo que haces No tiene ningún Costado fácil Tiene Todo lo difícil Que te puedas imaginar O sea Llegar a ser un profesional En cada área Es Difícil No es fácil Entonces Que no Me vengan a vender Cultura Facilista Porque No es la que se tienen Que comer Chicos Se lo digo a ustedes Que son más jóvenes Que están de aquel lado No se coman La cultura facilista Cuando quieran ser Profesionales Se van a tener que Dedicar de en serio De verdad De verdad Y esa Esa es la aposta Así que bueno Estamos terminando El programa Creo que Pasó rápido No se como te sentiste Acá en los estudios Conexión abierta Muy cómodo Muy cómodo Seguramente Quedaron un montón De cosas para hablar Pero bueno No falta la ocasión En otro momento En otra mesa Con más gente Te volvemos a invitar Para que vuelvas a pasar Y si podés traer El stick Mejor te hacemos tocar Un poquito acá Dale Dale Así la gente Así la gente Lo puede ver Porque realmente Es visualmente Impresiona Sí ¿Puedo pasar un chivo? Sí Por supuesto Si me quieren encontrar Busquen Diego Souto Stick En YouTube Sí O en las redes Pues Souto Diego En Facebook Diego Souto Stick En Instagram Bueno ¿Hay algún show próximo? El 20 de mayo Hay un show ¿Dónde vas a hacer? En La Plata Voy a estar tocando En un festival La Plata Pro Imagino que va a haber Alguna fecha intermedia Acá en Buenos Aires Vas a hacer algo Sí Pero como todavía Como estuve Más que nada En el tema De sacar el último disco No me puse Todavía con el tema De las presentaciones En vivo Bueno Pero ya van a llegar Pero Qué bueno Bueno Salió el disco nuevo Así que lo volvemos a presentar ¿Sí? Y si quieren un disco Te pueden llamar Si quieren un disco físico Te buscan por las redes Que vayan a la página también Del Del sello de Viajero El móvil El sello El móvil.com Que ahí lo pueden comprar online Ahí está Si quieren un disco físico Ahí está Y si no Las plataformas me encuentran En todas Claro Todas las importantes Escriben y no vas a contestar Tarde o temprana Yo contesto todo lo que me escriben Buenísimo Salvo hate Ah si yo tampoco Eso no No hay que darle bola A las malas vibras Dicen Bueno Un gustazo que estés acá Y bueno Nos vamos a despedir Le dejamos algo De música Te cuento que Como se llama Me postularon Para el Gardel Que bueno Así que vamos a dejar Una de esas canciones Que está Ganaron por mi Porque me postularon Y lo perdí No Si para el 2019 Me han postulado Por este disco Justamente Por ese Bueno pero Siempre es valero La postulación Muy raro Muy raro Te dijo el jurado Bueno Eh Saludos Antes de irme A muchos Porque pasamos Los auspicios Medios cortitos Pero saludo A Black Dog Studio Argentina Ahí en Monte Castro Si quieren grabar Por ahí Eh A la gente De Fak Studio Si quieren filmar Un video A quien más Tengo que saludar A la gente Que hace un montón Que me acompaña A la de Estudio Jurídico Y bueno Y a Y a todos A todos los demás Y mis compañeros Están por llegar Eh Carlos Viene de la Antártida Creo que En unos días Debe estar llegando Porque Eso es rarísimo En la Antártida Si Porque es Científico Estudia los peces Y está En este momento Está en Brown En la Más alejada De todas las estaciones Antárticas Argentinas No tiene No tiene red No tiene nada No tiene electricidad No tiene nada Pero se jubila ahora Y esta es su último Su última expedición Qué loco Así que bueno Eh Saludos a Carlitos En la Antártida Y bueno A mi hijo Que está cursando Nos vemos La semana que viene Eh Con más música Más arte Más actualidad Nos vemos Chau Es tarde Para soñar La vida Es ahora Nunca más Es tarde Para soñar La vida Es ahora Nunca más Estás escuchando Maldito Blues Para soñar La vida Es ahora Nunca más Nunca más Maldito Blues Maldito Blues Maldito Blues Maldito Blues Gracias por ver el video.